Buenas tardes. Empezamos la sesión número 4 del Seminario de Economía Marxista Pósquenes en y Cuántica. Y en esta segunda jornada de seminario vamos a trabajar el capítulo 7 del libro de Steve King, The Banking Economic o la Economía Desenmascarada. El título del capítulo, como sabéis, es la guerra santa sobre el capital. Realmente a lo que se está refiriendo es a la controversia sobre el capital, que fue un conflicto, una disputa teórica, intelectual, muy importante, que tiene una tradición larga, pero digamos que hubo un periodo, un momento en el tiempo, en que digamos que fue importante, es decir, la presencia de esa controversia, de esa disputa, fue muy destacada. Estamos hablando de los años 60. Bueno, entonces, vamos a tratar ese asunto. Es un asunto, como digo, o un problema de guerra entre escuelas, es decir, entre los neoclásicos y los posquenesianos, o también llamados neoricardianos o esracianos, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, pues, tiene esa componente, digamos, sentimental, ¿no? Tiene ese componente sentimental de ver quién gana, ver quién pierde. Bueno, vamos a entrar en el detalle teórico, vamos a entrar en el detalle de los conceptos. Entonces, yo el tema lo he organizado en torno a siete puntos, para que más o menos sigáis en cada momento, por dónde puedo ir, ¿verdad? Siete puntos que resumiría así. El primer punto sería plantear el tema en términos de una pregunta. Nos formulamos una pregunta. ¿Qué pregunta es? ¿Es el capital solamente un factor de la producción? ¿Podemos considerar al capital un mero factor de la producción? Primera pregunta. La segunda cuestión. Si nos planteamos que el capital es solamente un factor de la producción, entonces vamos a ver cuáles son las implicaciones, si uno contesta que sí, si uno contesta que no, y vamos a estudiar las condiciones para poder contestar sí o no. Habrá unas condiciones lógicas y matemáticas. Bueno, una vez que nos planteemos esas consideraciones, pues ya tenemos que empezarnos a plantear un problema que es, ¿sabéis? La heterogeneidad del capital, es decir, está claro que los factores naturales, la tierra, el trabajo, son fácilmente medibles, ¿no? El trabajo, pues, puedes pensar en unas horas de trabajo, la tierra en unas hectáreas. Pero el problema es que el capital es heterogéneo. Son las máquinas, son los edificios, son los hornos, ¿eh? Donde metemos el pan, etcétera. Entonces, esto nos lleva a un problema, ¿vale? Que empiezo a adelantar y vamos a dar vuelta sobre él, y es sobre el valor del capital. ¿Cómo se mide el capital? O, ¿qué queremos decir cuando estamos hablando de un tamaño? Es decir, una cantidad de capital. Y una cantidad de capital independiente del tipo de interés o del tipo de beneficio, si lo queremos hablar. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Nos vamos a encontrar con el siguiente problema. Lo voy adelantando, simplemente. Bien, el capital no es otra cosa que un conjunto de mercancías, productos producidos, que participan en el proceso de producción. Es decir, hay que entenderlo como medios de producción. Bueno, supongamos que estamos realizando el proceso de producción de un bien A. Y además, el bien A puede participar dentro de su propia producción. Y hay unos coeficientes de producción, ¿vale? Veremos que esto es el sistema de Rafa. De ahí las palabras rafianos o nero ricardianos. Entonces, digamos que hay una cantidad del bien A para producir ese bien A, hay una cantidad del bien B para producir A, y hay una cantidad del bien K para producir A. Esto puede ser trigo, cerdos, hierro. Medios de producción. ¿De acuerdo? Bien. Son heterogéneos. Si estamos hablando de que esto tiene un valor, entonces tendremos que hablar de que A tiene un precio, de que B tiene un precio, y de que el medio de producción K tiene un precio. Y entonces estamos hablando del valor del capital. Sobre el valor del capital, nosotros lo que aplicamos ahora, proporcionalmente, sería el tipo de beneficio. R es el tipo de beneficio. Es decir, que la remuneración del capital tiene que ser proporcional al valor de los medios de producción empleados en el proceso productivo. ¿De acuerdo? Bien. Supongamos que estamos hablando de un trabajo de subsistencia. Trabajo de subsistencia. Muy interesante. Es una idea clásica. Es una idea ricardiana. Marxista también, si queremos. Bueno, entonces el trabajo puede considerarse una cantidad de trigo necesaria para que el trabajador sobreviva. Por lo tanto, vamos a suponer que, entonces, toda la renta, lo que vaya a ser la renta, que es lo que tenemos que descubrir, la renta nacional, el famoso excedente, va a ir todo al capital. ¿De acuerdo? Es decir, estamos suponiendo una R máxima. Ahora lo vamos a ir estudiando. Y, por lo tanto, si el trabajo es de subsistencia, aquí tendremos la cantidad total de A por PDA. ¿Qué vemos ahí? Vamos viendo varias cosas ahí. Y volveremos. Bien. Lo que vamos viendo es que, para yo poder determinar un tamaño de capital, es decir, una cantidad de capital, tengo que conocer los precios de todos los bienes que participan en el proceso de producción. Fijaros, todos. Pero para conocer los precios que participan en el proceso de producción, simultáneamente, tengo que determinar el tipo de beneficio. Es decir, que no es verdad que yo pueda determinar el tamaño del capital o el valor del capital independientemente del tipo de beneficio. Dicho de otra manera, el tipo de beneficio tiene que ser conocido antes, por decirlo, o por lo menos al mismo tiempo que se están determinando los precios. Por lo tanto, no hay esa independencia entre el valor del capital y el tipo de beneficio. ¿Vale? Lo dejo ahí. Ese sería un asunto sobre el cual tenemos que volver. Este sería el cuarto punto. El quinto punto, vamos a empezar a ver qué consecuencias tiene todo lo que vayamos diciendo sobre la teoría de la productividad marginal del capital neoclásica, es decir, la convencional, que dice que la productividad marginal del capital, ¿verdad? Esa derivada es el tipo de beneficio, R. Lo vamos a ir viendo. Bueno, una vez que hayamos visto esto o hayamos investigado este asunto, ya sé que pasamos a los sistemas de Rafa. Ya empezaremos a ver más desarrollado esa caracterización del proceso de producción, donde el capital se define como el conjunto de medios de producción que participan en el proceso de producción, o como Rafa decía, la producción de mercancías por medio de mercancías. ¿De acuerdo? Bueno, el tema es amplísimo, el tema es extenso. Por eso, yo he sacado creo que cuatro matrices para ir trabajando. No lo vamos a agotar, lo vais mirando, lo cual quiero decir que esto daría para un curso entero, pero sí que vamos viendo por lo menos lo que sería una presentación del modelo de Rafa en una economía de subsistencia, es decir, sin excedente y por lo tanto sin tipo de beneficio. Pasaríamos después a ver eso con dos sectores o con dos bienes, por ejemplo, trigo y cerdos. Después pasaríamos con tres, veríamos qué pasaría. También trabajaríamos o veríamos una economía de Rafa con un excedente pero sin trabajo y finalmente terminaríamos en una economía de Rafa donde hubiera un producto nacional bruto, una renta nacional y una asignación o distribución entre trabajo y capital. ¿De acuerdo? Y ahí es donde acabaríamos. Bueno, esto nos lleva a trabajar otros temas importantes que ya sería, lo trataríamos en el último punto, que sería llegar a la relación entre el tipo de beneficio efectivo adelantado al capital y la masa salarial o los salarios, es decir, la distribución de la renta. Llegaríamos a una ecuación que dice que R es R por 1 menos doble V. ¿Vale? Eso también lo veríamos, esa ecuación y la analizaríamos que es una ecuación lineal y a ver qué nos dice. Y finalmente acabaríamos con lo que se suele llamar la reducción del capital a cantidades de trabajo fechadas. ¿De acuerdo? Donde ahí lo que vamos a ver es qué relación existe entre el tipo de beneficio y el tamaño de capital y vamos a ver que aparecen cosas diversas y que también responde a una ecuación que sería la siguiente. Vamos a llamar el valor del capital, podemos poner K, sería el sumatorio de todas las cantidades de trabajo en todos los periodos N, desde N, pues 0 hasta un N grande, el que fuera, valorados por el salario, pero mirad, el salario va a poderse derivar de esta ecuación, vamos a verlo, sería, vamos a hacerlo, R partido R menos 1, ¿verdad? Ahora, si no me equivoco, después aquí añadiríamos 1 más R elevado a N. Examinaríamos esta ecuación y acabaríamos incluso llegando al famoso tema del reswitching. Ese sería un poco el esquema que yo creo que podríamos seguir para desarrollar este capítulo, ¿de acuerdo? Bien. Un poquito de agua. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Bueno, como dije, vamos a empezar primero con una pregunta. Vamos a ponerlo así. Bueno. Vamos a ponerla. ¿Es el capital solamente un factor de producción? Vale. Bien. Y aquí nos vamos a remitir a un economista marxista muy conocido y muy importante, ¿verdad? Que es Amit Baduri. Amit Baduri viene a decirnos que toda la pelea que hubo entre neoricardianos, esrafianos, la escuela de Cambridge, Inglaterra, es decir, Joan Robinson, esrafa, y los neoclásicos de Harvard, es decir, de la otra Massachusetts, era un problema que ya estaba previsto por Marx. Siempre aparece Marx. Es que lo vamos a ver siempre. Siempre ahí está Marx, que tiene una idea, que tiene una visión, que se olvida y al cabo del tiempo vuelve a resurgir. Vuelve a aparecer el problema que ya veía Marx, ¿verdad? Y entonces la cuestión, según dice Amit Baduri, en el fondo, no es la que suelen decir los teóricos, los intelectuales, ¿verdad? Que suelen decir o explicar el problema de la controversia del capital en términos del valor de capital. Es decir, le dan mucha importancia a lo de la medida del capital y cómo se mide el capital, etcétera. Y todas las consecuencias que eso tiene. Y Baduri lo que viene a decir es, el problema en el fondo es el problema de si el capital es única y exclusivamente un factor de producción. ¿Por qué? Porque si el capital es única y exclusivamente un factor de producción, entonces producción y distribución pueden ser dos ámbitos, dos esferas completamente separadas. Es decir, que podemos estar trabajando de una función de producción neoclásica, ¿vale? Sin que para eso haya que conocer ni saber nada de la distribución de la renta nacional entre trabajo y capital. Por lo tanto, tendríamos por un lado la producción, ¿de acuerdo? Ahí se determinarían las producciones, las productividades marginales, las relaciones técnicas, es una cuestión técnica, y ya la distribución vendría explicada por la conducta o el comportamiento maximizador de las empresas, ¿verdad? Son maximizadoras de beneficio y entonces cuando uno minimiza costes de producción, que es lo mismo que maximizar beneficios, pues entonces aparece el tema de la distribución, que es que los factores son remunerados según su aportación al producto nacional. Es decir, el capital se le remunera según su productividad marginal y al trabajo según su productividad marginal. Esa teoría, recordar. Bueno, claro, pero para eso tiene que estar separada producción y distribución. Claro, lo que la controversia de Cambridge viene a decir es que producción y distribución no están separadas. O dicho de otra manera, no se pueden determinar los precios si simultáneamente no está determinado el tipo de beneficio y además el reparto entre trabajo y capital. ¿Eso qué quiere decir? Que para yo hablar de la magnitud capital, previamente tengo que saber qué está pasando con la distribución del producto y por lo tanto tengo que saber qué está pasando con lo que gana el trabajo, la masa salarial, los salarios y lo que se lleva al capital. Y eso no viene determinado por el sistema. Es decir, el sistema tiene un grado de libertad. Es cierto, como vamos a ver, que el tipo de beneficio máximo, es decir, el excedente, sí viene determinado técnicamente, si seguimos el modelo de Rafa, pero desde luego, ¿qué parte va al trabajo y qué parte va al capital? Eso queda fuera. Es decir, viene explicada por esta relación. No técnicamente, no por productividades marginales, dicho de otra manera, la veis aquí. Esto es la parte del producto que va a salarios y esta es la parte del producto que va al tipo de beneficio. La R sí que la va a determinar el sistema, pero la relación que hay entre R y W es un problema de distribución. Pero un problema de distribución distribución que no viene explicado por razones técnicas, sino que, por decirlo de alguna manera, tiene que ser explicado por razones fuera del sistema. ¿Vale? Vamos ahora a hablar de Marx de nuevo, para relacionarlo con Marx. Bueno, como sabéis, Marx en la crítica de la economía política, en la introducción muy famosa, establecía una analogía entre el lenguaje y la producción o los sistemas económicos. ¿Por qué? Pues porque Marx decía, vamos a ver, tanto el lenguaje como los sistemas de producción social son realidades, digamos, sociales. No apelan a un individuo en concreto. A nadie se le ocurre, por ejemplo, pensar en un lenguaje para un solo individuo. Está claro que el lenguaje implica que el hombre o la mujer habita entre un conjunto de hombres y mujeres. Volvemos otra vez al tema que ya hemos visto en capítulos anteriores de la sociedad es mucho más que los individuos. Bien. Entonces, cuando Marx hablaba de esto, él decía, por lo tanto, por lo tanto, es cierto que hay lenguajes simples y es cierto que hay sistemas económicos muy sencillos. Pero también es cierto que hay lenguajes simples, pues pensar en los semáforos, el sistema de comunicación de parece usted o no. Lenguajes complicados, pues pensar, yo qué sé, en el Wittgenstein, de las investigaciones filosóficas, que además anda por ahí por Cambridge con Keynes, con Esrafa, y les influye. Pensar, por ejemplo, en el juego de lenguaje de símbolos religiosos, por ejemplo, o metafísicos o económicos. Es decir, los lenguajes tienen un nivel de complejidad y, por lo tanto, si yo abstraigo y abstraigo y hago una abstracción enorme, es verdad que todos los lenguajes son iguales y todos los sistemas económicos también son iguales. Pero lo cierto es que hay diferencias. Entonces, Marx, con su ironía característica, viene a decir que precisamente en su época, que también habían economistas convencionales, es decir, los neoclásicos no son los primeros economistas convencionales a los cuales hay una serie de pensadores o de intelectuales que dicen, esta gente no está diciendo la verdad o esta gente está equivocada respecto a lo que dice de la economía. Es decir, ya en tiempos de Marx, pues Marx se enfrentaba a los economistas dominantes de su época y no había llegado ni Balra ni demás. Bueno, pues lo que dice Marx es, bueno, claro, de la confusión que tienen los economistas convencionales de la época, que no saben distinguir los distintos sistemas económicos en los distintos contextos, pues claro, de esa confusión, de ese error, es de donde ellos sacan toda su sabiduría, dicho de otra manera. De ahí procede toda la confusión. Y eso, eso tiene que ver también con el capital. Porque el capital, claro, si abstraemos, abstraemos mucho y resulta que los romanos también empleaban capital, como la Inglaterra del siglo XIX también empleaba capital, es decir, que en todo momento histórico y en todo periodo histórico y en todo sistema de producción social se ha empleado capital, pues evidentemente, vale, el capital son las máquinas. Pero Marx se dio cuenta, que esa es la pregunta, que el capital no solamente es la máquina, el instrumento, el medio de producción. Eso es lo que Marx llamaba la fuerza productiva, el elemento técnico mediante el cual o por el cual podemos explicar la relación del hombre con la naturaleza, del hombre con las cosas, el metabolismo. La energía solar llega, ¿verdad?, gracias a la energía del sol, las plantas, los animales, después nosotros metabolizamos, ¿no? Entramos en un metabolismo con la... Ese es el fenómeno que llamaba Marx fuerzas productivas o las cuestiones técnicas. Pero él veía otra cosa y él lo que veía es las relaciones sociales de producción, que después se llamaron las relaciones de producción. Dicho de otra manera, producimos en un entorno social, en un entorno humano, hay una pluralidad de hombres y mujeres, establecen relaciones de dominio, de poder, etc. Y eso lo llamó, pues eso, he dicho, relaciones de producción. Por lo tanto, el capital es un factor de producción, es una fuerza productiva, pero es una relación de producción. Y si no se tiene en cuenta el aspecto de relación de producción, pues entonces no estamos hablando de capital. ¿Para que el capital sea una relación de producción que es necesario? Pues yo creo que esto lo sabéis la mayoría, ¿no? Pues Marx decía, pues que sea una propiedad, ¿verdad?, de gente que no trabaja, que se separe el capital de los trabajadores y desde ese punto de vista el capital se convierte en un poder. En un poder mediante el cual se tiene a disposición del capital el trabajo, es decir, tú tienes capacidad de mandar o demandar trabajo, y aparte que ese trabajo produzca una plusvalía, que decía él, que es un plusvalor, que sería el excedente en este contexto, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Volviendo a lo que, retomando el hilo, bueno, pues efectivamente, si el capital es solamente un factor de producción, pues entonces tenemos la teoría neoclásica muy abstracta. Si el capital es algo más que un factor de producción, en términos marxistas, implica una relación de producción y poder del capital sobre el trabajo, ah, entonces hay un problema de distribución. ¿Cómo se distribuye la renta nacional? ¿De acuerdo? Bueno, pues por no alargar y porque sea corto, pues voy a concluir este primer punto y dejamos entonces la parte más matemática para la clase siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente un último apunte y me hacéis las preguntas que queráis. En este sentido, señala Baduri que Marx sí que se dio cuenta que la distribución no venía explicada por el sistema económico, ¿no? El reparto de la renta nacional entre capital y trabajo. Pero él tampoco elaboró o sacó o dejó por escrito todas las implicaciones y conclusiones que se derivaban de esa manera de comprender la realidad y de comprender el capital. Es decir, como un factor de producción, una fuerza productiva, pero también como una relación de producción. ¿De acuerdo? Y entonces, según Baduri, precisamente, precisamente, eso es lo que esa, digamos, cuestión inacabada o que no dejó por escrito y bien sentada Marx es lo que aflora en la controversia del capital entre los dos Cambridge. Dicho de otra manera, que cuando intentamos construir una teoría de la distribución que no afecta a la producción, es decir, que la distribución del producto también la podemos explicar mediante leyes económicas, leyes naturales, es decir, de oferta y demanda, pues lo que va a resultar es que esa abstracción, ese error se va a manifestar. ¿Cómo se va a manifestar? Pues en una contradicción. Dicho de otra manera, una visión abstracta no te puede llevar más que a una contradicción. Una contradicción que es lo que intentamos examinar. No es posible. No es posible porque estás observando la realidad de una manera muy reducida, simplificada. ¿Vale? Y eso es lo que tendríamos que empezar a estudiar. Más cosas. También Marx hablaba de que esta manera de ver a los objetos, a las cosas, es lo que él denominó con un término que ha tenido mucho éxito, se llama el fetichismo. El fetichismo de las mercancías, el fetichismo del capital. Y es que, claro, para él, en un lenguaje que quizás hoy no estamos muy acostumbrados, la economía política burguesa, es decir, la economía dominante o convencional, y también el dominio cultural, ¿verdad?, que se ejerce sobre todos nosotros, pues nos lleva a ver a las mercancías, al capital, como objetos materiales, sin darnos cuenta que también son relaciones sociales y relaciones de poder. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que el tema queda más o menos introducido. Vamos a dejarlo aquí para no hablar demasiado en la sesión de hoy. Abrimos el debate y entonces ya empezamos con matemáticas, que ahora lo vamos viendo para la sesión siguiente. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.